Soy usuario y tengo derechos. Al contratar servicios de telefonía fija o móvil, tienes derechos que Profeco y tu Instituto Federal de Telecomunicaciones respaldan y protegen. Ya los conoces. Cargos por servicio. Las llamadas de larga distancia cuestan como locales. Ningún proveedor puede cobrarte cargos extra por este servicio. Es tu derecho pagar solo los segundos que utilizas. Solicita. Tu saldo celular es gratis. Sin importar si la modalidad de tu servicio es pospago o prepago, tu proveedor debe informarte sobre tu consumo sin costo. Además, tus estados de cuenta, comprobantes de pago y o facturas deben ser claros y desglosar tus movimientos a detalle. ¡Acédate a nosotros! Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.